Bienvenidos a los resultados de la lotería sábado 30 de diciembre del 2023. Continuamos con el premio mayor. Y el número ganador es 9, 1, 1, 5, serie, 0, 1, 4. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.